ya se nos hizo nochecita pero ya tenemos hasta mañana en la una para terminar ya pinte el buró los dos burós y la cabecera ya si se fijan ya no están atrás ya los pinte pero pues ya eso lo van a ver al final este ahora les voy a mostrar como hago las tapas de los cajones fíjense bien son de diferentes medidas no son iguales entonces son tres son tres tapas de cada uno pero las tres son iguales en ambos lados entonces por ejemplo son dos tapas de 18 de 18 entonces yo no tengo tablas de ese hachor y pues cualquiera puede para pegar una tabla pues tu que haces si tienes tablas de 14 pues nada mas le pones 4 fierros y se chingó entonces a mi no me gusta hacer eso porque porque es muy poquito lo que agarra el pliegue yo lo que hago es que todas mis tablas cuando saco las medidas yo las parto las corto en tiras de 6 centímetros de de ancho entonces ya pongo tres tiras de 6 que son 6 12 y 18 para que me de estas son las tapas que ya hice hice nada mas dos están pegadas con tornillos sale no se va a ver esto aquí va a ir en triplay el cajón entonces ya están hechas estas nada mas están hechas las dos de 18 y luego hay otras medidas que son de 16 son otros dos cajones son dos cajones de 18 dos de 16 y dos de 15 me parece entonces lo que yo hago para esto dos de 18 dos de 16 y dos de 15 yo corto puras tiras en este caso tengo dos tiras de 6 que son 12 y tengo una tira de 3 esta yo la pongo en medio si no mas que tal mis amigos el carpizurdo de durango capital nuevamente haciendo otro video mas mi cámara no se ve muy bien pero ahi estamos listos para sumar en lo que podamos ayer ya no les pude mostrar como como se hacen los los las tapas de los cajones de madera este subí nada mas poquito nada mas de como hacerlo pero yo los hago de la siguiente manera ahi van a ver aqui en el video he explicado como pero ya quedaron asi asi estan las tablas pegadas de 6 centímetros 6 centímetros estos son puros de 6 porque esta caja esta perdón esta tapa es de 18 aun asi y por este lado con tornillos avellanados que muchos me van a decir que asi no se hace que esto y que lo otro pero cada uno busca la manera de como hacerlo bien y que te quede a todo dar esto no se va a ver porque practicamente este este agujerito que se ve aqui pues tu lo vas a poner para abajo y esto va a quedar para arriba entonces va a quedar libre pero asi es como estan ya estan hechos todos si ya estan pegados todos pero antes de seguir con el video y con el proceso que vamos a hacer estas son las puras tapas de diferente medida cada una pero quedan bien te le vamos a pasar por aqui el router para hacerle el mismo moldurita que le hicimos a las molduras de abajo ya esta pintado ya esta todo listo ya no mas al rato van a ver el resultado pero antes de comenzar quiero mandar un saludo a esas personas que me ven y que me han estado diciendo ay mandame un saludo pues a toda madre son un chingo pero a los que alcance si los que alcance a por allá a notar porque si son de a madre entonces le voy a mandar un saludo y con los que tienen de donde son de donde nos ven pues a todo dar en este caso le voy a mandar a mi buen amigo bueno que nos conocemos por el grupo de whatsapp eduard sosa que es este de de república dominicana que siempre mira que siempre está mirando los videos todo entonces a toda madre hasta república dominicana un abrazo carnal y ahí estamos pa sumar también a vicente ramírez lópez a hernán cortés arroyo de colima a julio césar ávila de chihuahua a ricardo silva de monterrey a andrés vera de tulancingo hidalgo a yosho aaron juárez de a yosho aaron juárez de cuernabaca a rodrigo rombo de guadalajara a jorge alvarado de gómez palacio a alex alex no sé de dónde es a leo javier de tlaxcala a mauro desde argentina hasta allá un saludazo carnal eh antonio de san pedro quiatón no sé dónde quede eso pero saludos hasta allá a jesús que es también tiene como yes este hasta puebla él es de puebla pero creo que si va si va a ir a vivir a a pizaco a pizaco a pizaco tlaxcala y ahí van hasta hermosillo y a pedro hasta toluca la bella como dice el burrito carpintero me imagino que son de por allá todos ellos entonces también a alain gonzález de puebla a steve leed de celaya a nicolás olivas de chihuahua a rafita rafita este este el que tiene ahí de eh rafita carpintería naira creo que se llama hasta garcía nuevo león a aurelio hasta ciudad juárez a ángel cruz de ten de tenancingo ernesto de apodaca nuevo león aldo bazán de izúcar matamoros puebla alfonso velasco hernández a hernández cruz hernández cruz a milton a antonio medina y a jesús cermantes entonces un saludo para todos ellos que miran mis vídeos que miran este parte de lo que estamos haciendo aprendiendo aprendiendo me preguntan les contesto ya saben que yo a todos les contesto un mensajito este y a los que no son preguntas más que saludos pues ahí les pongo un like y pues el típico corazoncito que está ahí en un lado no entonces este es el saludo para estos que son como 30 carajos que andan ahí pendientones a todo dar hubiera sido uno a uno se lo mandamos pero son varios entonces vamos a empezar a chambear ya los que me faltaron yo sé que son un chorro yo sé que son de montón este todos queremos un saludo pues yo cuando pasan los master como el carpintero vlogs el carpi meme lo que es el burrito carpintero o yo cuando están en sus envíos eh mándenme un saludo hasta durango capital no porque se les aprecia y se les quiere en este ámbito de la carpintería bueno entonces vamos a continuar con lo de nosotros como decimos por acá a lo que te estruje chencha vamos a hacer estas tapas ya están hechas ya les comenté como si a mi no me hubiera costado nada hacer de de las tablas que yo tengo de 14 nada más pegarle un pedazo de 4 centímetros es mejor que quede así para que tenga un mejor agarre si ya no se zafa más que pura madre entonces yo nada más este video más que nada es para que vean como se pegan los cajones entre sí y ahorita nada más lo que voy a hacer es que voy a lijar y después de haber lijado voy a hacer los cajones y los voy a empatar y ya los voy a colocar en el mueble con correderas este de 45 de extensión y ya para que quede y le vamos a poner las jaladeras las jaladeras también están un poco rústicas yo nunca las había puesto de hecho entonces los cerramos es que ya no se usan es que ese tipo ya no se usa bueno a lo mejor tú no las usas pero el cliente le sigue gustando esto entonces son de estas son de estas como antiguas yo nunca las he puesto pero me imagino que pues este se mete aquí me imagino y aquí ya va el tornillito entonces yo siempre las miraba y decía eso es que mal que tengan esos gustos pero la mera verdad pues más bien porque a uno no le ha tocado poner eso siempre casi la mayoría de los clientes quieren un mueble más sofisticado o más así como lo que se está usando para estar a la moda porque también o no más la moda es en la ropa bueno yo nunca ando a la moda yo así lo que me guste me lo pongo nada de que ay es que ya me lo puse ayer yo me lo pongo otra vez que tiene que va a salir en las fotos que chingados tiene no hay pedo entonces estas son las que vamos a poner yo nunca las había puesto pero no debe ser complicado si nada más con que coincidan ahí en los agujeros entonces lo que se me hace es que están muy chiquitos estos ay mi pero el sueño de verdad es al jefe volvimos a despertar desgraciadamente hay personas que no despiertan se quedan dormidas y pues lamentablemente así es pero uno que puede lograr despertar aunque traiga uno sueño todavía gracias a Dios por eso lo que se me hace es que están muy chiquitos los tornillos o sea si entran aquí pero a mi se me hace que están muy chiquitos pues si las tablas las maderas son de dos centímetros más aparte el el triplay que es de 12 milímetros te imaginas voy a tener que esto tiene dos y medio tiene dos centímetros y medio lo que voy a hacer es que yo creo que le voy a hacer poquita cajita al al triplay le voy a hacer poquita caja al triplay para que entre completamente entonces esa es la manera que se va a hacer pero sin nada más sin nada menos dijo Luis Lobón comencemos no se crean yo no hago tanto esas cosas pero si está chido bueno será que uno no sabe moverle a las editaciones y todo eso como de personas que dicen suscríbete aquí y no le hacen así y ahí aparece arriba la campanita o te voy a dejar aquí este mi enlace abajo yo no sé de esas cosas a lo mejor algún día si me enseño a hacer eso editaciones pues ya pero me voy a volver más mamón no se crean ni mamón soy trato de ser lo mejor la persona que soy no trato de aparentar algo que no soy yo trato de ser una persona común y corriente como los demás simplemente que siempre ando trato de andar alegre si todos tenemos problemas todos tenemos deudas se puede decir todos tenemos diferentes cosas pero trato de estar bien trato de de que haya armonía en mi casa con mi familia con mi esposa y de estar bien mientras yo y mi esposa estemos bien lo demás vale madre entonces tratar de estar bien con la familia para que puedas ver el mundo de afuera bien porque si tú siempre andas con pleitos y enojado y esto pues por lo menos hay que tratar de dejar los pleitos afuera y en tu casa armonía y amor ¿sale? y no estás con Walter Mercado se crean no vamos a comenzar ya a hacer este rollo ahorita le voy mostrando ya que está todo lijado ya miraron como se empatan así igual como empatamos la madera trata trata de que de que si vas a hacer una pegazón ya sea en tapas de cajón en puertas o algo que diga ah es que me faltan tres centímetros para alcanzar bueno mejor corta tu madera o tu tablas cortalas de una medida que te queden más o menos iguales y la y por ejemplo en estos en estas que son más chicas esto que tiene 15 centímetros pues yo corté 6 y 6 son 12 y y me faltan tres centímetros el de tres centímetros lo puse el medio aquí se ve el medio para que estos de las orillas junten el del medio y tengan un mejor agarre si lo pones en la orilla pues te va a quedar muy mal se puede fregar entonces con la compresión que hacen estas dos va a todo dar entonces ahorita lo que voy a hacer es eso voy a lijar y voy a armar los cajones y ya cuando vaya a instalar a ponerlos y todo volvemos para que no se haga tan complicado otra cosa que les quería comenzar comentar bueno ahorita se los comento en la hora de la pintada ahorita se los comento para no rebuercarnos que tal como están aquí nada más una observación lo que les había dicho hace rato de de bueno acerca de poner ya están los cajones armados y todo ya está pintado bueno nada más con la pintura yo le puse esta mancha en sino americano para que me diera el tono que me mandaron entonces ya le estuve preguntando por allá a los masters porque yo casi no uso esta pintura yo casi no uso al aceite entonces le pregunté por allá al carpimeme y al carpintero blogs si se podía revolver con thinner y me dijeron que si bueno el carpintero blogs me dijo que con gasolina pero pues de aquí hasta que vaya la gasolinera pues no va entonces el thinner si se puede revolver la mancha al aceite con thinner nada más que si es cierto seca muy rápido pero pues gracias a los masters que me orientaron porque yo nunca había usado esa pero otra cosa que les quiero comentar yo necesito ya nada más para los cajones me faltaba poquito sellador nada más poquito pero no tengo se me terminó ayer con la pintada de la cabecera y los buros entonces lo que les quiero comentar a ustedes para que lo hagan y es muy efectivo ya ven que todas las todo el solvente que uno compra como sellador o laca traen una numeración entonces hay una nitrocelulosa laca que se puede usar como sellador también en caso yo no me necesitaba poquito sellador es que yo compro de otro sellador compro un sellador que me lo venden suelto es un poco más barato pero es ecológico bueno es una empresa ecológica y pues es la chingada es lo mismo pero como que se hace con menos solvencia o menos químicos entonces también tiene muy buen rendimiento pero lo que les quiero comentar esta nitrocelulosa que es para es en terminación mate es para acabados en interior también se puede usar como sellador pero tienen que fijarse en la numeración como esta que es nitro laca mate bueno esto ya se topeó pero es la numeración 074230 esta es la que supuestamente es para eso esta otra de de altos sólidos como la 44300 esta si es nada más este en lo que es para un acabado nada más dice altos sólidos esta es para el acabado pero pueden usar ustedes como sellador en caso de que se les termine o es dos en uno es esta si 074230 esta es la que pueden usar como como sellador tiene una L una N y una L 074230 es la que pueden usar y fíjense en la consistencia que trae esta parece bueno no se si se alcanza a ver el color un poquito es como si fuera sellador pero viene un poco no viene tan espesa como el sellador viene un poco líquida pero ese es el color lo puedes usar como sellador y como terminación yo voy a usar este un poquito para darle nomás sellado a los cajones ya que esto yo también lo sello por dentro porque así me lo pidió el cliente pero por lo regular nada más los pinto y listo pero esta si te fijas la consistencia que tiene viene ya casi líquida no viene tan espesa como el sellador entonces esta esta de NL074230 la puedes usar como sellador y como acabado es terminación mate porque hay unas que vienen más cristalinas hay nada más para que chequen ahorita voy a mezclar nada más un poco voy a mezclar en este si acaso un cuarto nada más si se fijan la consistencia que tiene con eso nada más un cuarto es uno a uno esta le voy a echar también el thinner yo se lo he hecho al tanteo no se lo he hecho así como que tú digas ah este tanto es yo se lo he hecho al tanteo nada más el cuarto bueno este no es ni el cuarto pero le voy mezclando y tapamos esta otra entonces esta seca seca rápido no es de secado rápido pero seca rápido entonces yo busco una consistencia que esté así líquida de atiro y se siente cuando tú mueves el barrotillo con el que estás mezclando tú sientes si está pesada o está liviana o muy ligera entonces yo le busco que esté muy ligera y una vez haciendo esto con esto es suficiente un cuarto y un cuarto se puso un medio entonces le voy a empezar para sellar estamos ahorita les muestro cómo queda qué tal mi gente cómo están y así es cómo nos quedaron los dos buros ya saben así está acuérdense el jalecito que hicimos cómo se hace cómo pegar las tablas de los cajones parece una sola pieza haciendo bien el jale y todo te queda a la perfección está bien fregón y la cabecera y la cabecera pues no se diga ahí se le agregaron estos detallitos para que le combinen con los con los buros pero así nomás quedó recuerden que todo está en la imaginación como puedes hacer las cosas más fácil para ti pero con cuidado y ahí está así quedó y este es otro jalecito que ya está listo pero vamos a comenzar con otro es del mismo del mismo dueño pero así va a quedar gira nomás qué chulada ahí estamos mis amigos ya saben el carquisurdo de Durango Capital estamos para sumar ánimo raza